Hey, que tal a todos nuestros camaradas, aquí los saludo del Junior y en este video les vengo a presentar este radio que es un Galaxy Dx98BHP Este radio se lo preparamos para nuestro compa 1028 El Chucky Y si, este es uno de los radios más populares, de los más populares con amplificador integrado Lamentablemente este modelo que es el Galaxy Dx98BHP ya es un modelo descontinuado Ya no vas a poder encontrar este radio nuevo Todavía hay muchos que andan ahí en el mercado, en radios usados Pero aquí en Mr. XCV Shop ya no contamos con este modelo, el Galaxy Dx98BHP De igual manera nos los puedes enviar si tú tienes uno para que hagamos algunas modificaciones en él En este conservamos el toque original del radio, como podemos observar mantenemos el frente, la iluminación original En la parte de abajo tenemos un ventilador con iluminación LED en color rojo Y en la parte superior tenemos instalada una caja de llamadores Esta caja tiene 30 llamadores de entrada y 6 músicas de fondo Con su barra de LED audio rítmica, aquí la podemos observar Vamos a escuchar los llamadores con los que cuenta este radio Y este es el llamador de entrada número 1 Este es el llamador de entrada número 2 El llamador de entrada número 3 Este es el llamador número 4 Este es el llamador número 5 Este es el sexto llamador de entrada Este es el llamador número 7 Y este es el octavo llamador de entrada Estos son algunos de los llamadores de entrada Para no hacer más largo el video no voy a poner los 30, solamente los 8 primeros Y esta es la música de fondo número 1 Esta es la música de fondo número 2 Esta es la música de fondo número 3 Esta es la música de fondo número 4 Música de fondo número 5 Y esta es la sexta y última música de fondo Ahí tenemos 6 músicas de fondo Y los llamadores de entrada Al final tenemos el control de la barra de LED Tenemos dos efectos diferentes O podemos apagarla también Del lado del medidor Donde tenemos el medidor, la aguja Tenemos los llamadores de entrada En el centro el control de volumen para las músicas de fondo Y del lado del selector de canales O el selector de frecuencia Podemos encontrar los 2, 4, 6 músicas de fondo Y el control de la iluminación Así es que ya saben Si ustedes tienen un radio como este Y quieren que se vea algo así Pueden ponerse en contacto con nosotros Al número 619-454-2902 Yo soy el Junior de Mr. XCV Shop Y nos vemos la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!